¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy como pueden haberse dado cuenta en el título de este video Hoy vengo a reaccionar al primer trailer, al primer avance de la película de La Huérfana 2 Que se titula La Huérfana El Origen, que prácticamente viene siendo, sí, una precuela de aquella película que vimos allá en el 2009 Y pues bueno, ya está aquí el trailer y estoy muy emocionado, vamos a darle play Espérenme, déjenme acomodar bien el teléfono y poderla apreciar un poco mejor Play Ahí está Julia Stiles, que ya cambió mucho esa actriz Ok Hola No sé si la buscas née Enモ nena En relieve enραión heldando a la cámara Estaba en ese sitio No sí Bienvenidos esa actriz En la tarde Bienvenidos esa actriz No sé si te Freundes Eso encuentra en eso Bienvenidos أنا Estoy disfrutado Bienvenidos Bienvenidos Asesinado La va a dormir La va a envenenar Está algo confusa la historia Más bien el trailer Me confundió mucho Les voy a ser sincero Pero me agrada Estoy muy contento de que por fin podamos ver de regreso Aquí a Esther cometiendo sus delitos Creo que volvería a ver El trailer Y denme chance para darles mi opinión Mi veredicto final de lo que pienso Porque si son muchas cosas que me dejaron Un poco confundido Pero bueno a ver Ella si es su verdadera mamá O no también será la madre adoptiva Si no yo creo que si Oigan el maquillaje que tiene Esther Está muy bien La actriz más bien Parece que no le han pasado los años En ella De hecho creo que si ocuparon CGI Se ve chaparrita ahí Si se ve un poquito El CGI también La tecnología de los efectos especiales Va a haber muchas muertes Va a haber muchas muertes A comparación de la primera Ok Oigan Ah ya entendí Vieron que estaba enseñándose la casa Entonces yo creo que si Tristemente nos están Espolyando De que posiblemente aquí La actriz Que interpreta a la mamá De Esther Si muera Porque pues en la primera película Nos dicen que ella Estuvo presente En la casa Incendiada Entonces Y ella fue rescatada Entonces Si posiblemente el final Ya nos hayan espolyado Bueno Me estoy adelantando los hechos Posiblemente si salga Este Ilesa la mamá Quien sabe Pero bueno Ya habrá que esperar En septiembre Si no estoy mal Para ver como es Que nos vienen presentando Esta historia De verdad todavía Quedé un poco confundido Creo que me están manejando Muchas épocas Recordemos que la primera Esther Tiene ya 33 años Entonces Yo creo que Estos sucesos Van a ser como Cuando ella tenía 15 16 años Aproximadamente La verdad es que En el trailer Si nos están mostrando Muchísimas cosas Pero no todo está En un orden Pues En el que te pueden Explicar las cosas O que es lo que nos vienen presentando Estoy muy confundido Aún así Estoy contento Ya de ver esta película Porque nos van a presentar A muchísimas muertes Y eso me agrada Esperemos que el final No sea pues Muy predecible A ver que es lo que nos vienen presentando En fin Prácticamente Esa ha sido mi reacción A este primer trailer Avance de la huérfana 2 El origen Ustedes que opinan Les gustó O no les gustó Déjenme su opinión Aquí abajo en los comentarios Yo ahora me voy despidiendo No sientes recordarles Que se pueden suscribir A este canal De información geek Activa también La campana De las notificaciones Y seguirme En mis redes sociales Me pueden encontrar Como el mundo de ajera Tanto en Facebook Twitter Instagram Y TikTok Y también en mi canal De YouTube principal Como el mundo de ajera Y yo os estaré viendo En la próxima En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!